Yo como miembro integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuestos he trabajado no solo con los integrantes, sino también con todo el cuerpo técnico del cual soy parte, para hacer un presupuesto acorde a la situación. Hemos visto que el presupuesto del Consejo Deliberante no solo ha disminuido, sino que se ha mantenido la cantidad de personal y eso realmente es de destacar. Nuestro trabajo desde el PRO y desde Juntos por el Cambio siempre ha sido cuidar el erario público, cuidar el dinero. En esta época, que como todos sabemos, de pandemia, de dificultad económica, por supuesto que hay que colaborar. Se han hecho valiosos aportes en rubros como los de salud, pero fundamentalmente, y hablando ya en el caso del presupuesto municipal, hemos aportado ideas para que el dinero que va a obras públicas sea el correcto. Pero fundamentalmente, y lo que quiero destacar del presupuesto, es que se ha hecho un ajuste para que el municipio, el Consejo Deliberante y el Defensor del Pueblo tengan el dinero absolutamente necesario, y repito, en estas épocas de dificultades financieras, para poder funcionar como tal. Siempre teniendo en cuenta la capacidad contributiva de las personas de la Ciudad de Posadas. ¿Ese obra, si dónde estará apuntado, qué obras se van a realizar todavía? No, no, eso se verá en el balance, pero el presupuesto tiene una explicación muy instructiva, si se quiere, hacia dónde va el dinero. Fundamentalmente, hacia lo que sea obra pública, todo lo que sea, y está relacionado con alumbrado, barrido y limpieza. Hemos charlado con el equipo de trabajo del señor Intendente, del ingeniero Telato, y hemos compartido algunas cuestiones, discutido otras, y, por supuesto, llegamos a acuerdos que sean beneficiosos.